Ya vinieron los ingenieros, ya vieron que se estremece bien feo, ya se cuartearon las escaleras, los descansos, la cisterna ya se partió de una esquina, de más abajo de donde está la cisterna ya se partió la mitad. La recámara ya está cuarteada, las paredes. Entonces peligramos los niños que también están acá, el piso también ya se partió y los señores dicen que somos exageradas, pues no sé ahorita, qué bueno que los ingenieros sintieron, cómo se siente. Muy bien, ¿desde cuándo tienen este problema? ¿Desde que empezó la obra? ¿Desde que empezó la obra? Desde que empezó la obra. ¿Más o menos ya cuánto llevan entonces? Ya llevan más de cinco meses. No, como cinco meses. Ahora, si te das cuenta, si te das cuenta por qué no la arrimaron la obra pegada hacia la vía, ya tienen un súper buen espacio, entonces yo no entiendo por qué lo pegaron acá. Deben de tener una cierta distancia de departamento hacia la vía. Nosotros no queremos otra cosa, que nos ubiquen a otro lado, no por nosotros. A lo menos yo ya estoy grande, pero mis hijos... ¿Qué les ha dicho ahorita Protección Civil acerca de las vietas y este problema que tienen? Según ahora no iban a venir, iban a ver qué pueden hacer, pero por lo que ahorita oí que nomás nos dieron el seguro. Imagínense, nos morimos y ¿quién cobra el seguro? ¿Qué quieren? El seguro no vale en nuestras vidas. Yo al menos tengo a mis hijos aquí viviendo conmigo. ¿Se mueren? ¿Quién? ¿Aproximadamente cuántas cuarteaduras tiene en su domicilio? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco cuarteaduras, que de hecho no las teníamos, no las teníamos. Y empezó a notar esto desde el inicio de la obra. Si te das cuenta, no nada más es este el edificio, ¿no? Son varios departamentos de los cuales tienen, tienen, o sea, las cuarteaduras. Supuestamente si con el tren que pasa se siente la vibración, imagínate, ahorita con la maquinaria pesada que están usando, bueno, ya lo han notado cómo se siente, ¿no? ¿Qué le pedirían entonces a las autoridades? Pues, mira, más que nada que se hagan responsables de lo que está pasando, ¿no? Porque pues igual ellos vienen y te dicen una cosa y a la hora de la hora no cumplen. Pues imagínate, llega a pasar un accidente acá en los edificios, ¿quién se va a hacer responsable? El gobierno no se va a hacer responsable, ¿sí me entiendes?